Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, un espacio muy hermoso donde podemos compartir y estudiar temas importantes de la Biblia. En esta ocasión, el tema especial es Satanás, un enemigo derrotado, puesto que nos pone en contexto de conocer la crisis final en la historia mundial. Y de esta manera les invitamos a que también puedan visitarnos en la página de internet que se muestra en pantalla. Y de esta manera les damos una cordial bienvenida a nuestro estudio. Vamos a estudiar. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 10.17 Hemos de continuar con nuestro estudio de la Biblia en los capítulos 12 y alrededor y poder conocer cuáles son los temas entregantes que tienen para nosotros. Les invitamos a que tomen su libreta, su Biblia y podamos apuntar y compartir todo lo que aquí aprendamos. Igualmente agradezco a mis compañeros que siempre nos aportan grandes opiniones y sobre todo lo que la Biblia dice, lo que hemos aprendido a través de ella. Y especialmente quiero dar la bienvenida a Juan. Gracias. Gracias por estar con nosotros y contarnos siempre las experiencias de una manera viva, tal como sucedieron. Bueno, en esta ocasión tenemos una pregunta que nos intriga. En el capítulo 12 se mencionan algunos participantes que toman un rol muy importante. Y la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Les parece si antes que les comparte esta visión oramos? Claro. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estudiar. Permítenos entender, Señor, este mensaje que tienes para todos nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. En el capítulo 12 de esta visión que les comparto, hay tres personajes principales. El primero se menciona a través de una mujer, que es la iglesia. El dragón, que viene a ser Satanás, y el hijo, que más adelante juntos podemos desembrochar quién es. Esta visión inicia con una mujer, como la primera señal, que va caminando y esta mujer está encinta. ¿Embarazada? Sí, está embarazada. Esta mujer yo la vi también como el sol y caminaba como que en sus pies tenía la luna. Tenía una corona con dos estrellas. Entonces, en otra parte del cielo, vi otra señal que me llamó mucho la atención, porque era un dragón, algo que yo nunca había visto antes. Era un dragón escarlata, con siete cabezas y una diadema en cada cabeza y tenía diez cuernos. Y en su cola venía arrastrando a la tercera parte de las estrellas de todo el firmamento. Era algo impresionante. Y yo me preguntaba, ¿qué significa ese dragón? Y se me fue mostrado de la misma manera que ese dragón es Satanás, la serpiente antigua, que había sido expulsada del cielo por Miguel. Y él fue expulsado a raíz de la rebelión que hubo en el cielo. Él bajó y estaba esperando a que esta mujer que estaba encinta diera a luz. Yo me asusté porque vi un dragón desesperado por devorar a ese hijo que iba a nacer. El hijo nace y entonces fue tomado para con Dios y su trono, porque este hijo iba a regir al mundo con poder y con gran gloria. Y entonces el dragón decide atacar a la descendencia de esta mujer y a todo el que tiene el testimonio de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué interesante! Como que espadas, dragones, coronas, escarlatas. Mujeres embarazadas. Bueno, una mujer embarazada. Interesante. Interesante, ¿verdad? Esta es una situación muy especial que vamos a desenvolver. Es una visión que tiene tanto significado y sobre todo para nuestra vida actual. Y yo quería preguntarles, bueno, en la primera mitad del libro de Apocalipsis vemos algunos eventos que son luchas espirituales de los cristianos en un mundo hostil. Y en la segunda mitad son como eventos que van desenlazando que Jesús viene, la segunda venida. Así es que dentro de esta crisis final queremos primero saber quiénes son esos elementos, ¿no? Carlos, la mujer, ¿qué significan las cosas que tienen, no? El sol, la luna en sus pies. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Al estar hablando de la mujer nos referimos al pueblo de Dios, que está en espera del Hijo, del Mesías que está esperando. Y mencionamos que es vestida de sol, menciona la Biblia, que refleja el carácter de Cristo, que refleja la justicia. Y cómo refleja también en los demás, o cómo deberían de ser los rayos de luz de este sol. La luna bajo sus pies, hablamos de las promesas del Antiguo Testamento. Todas las promesas, el Antiguo Testamento está lleno de promesas para nosotros. Y es justamente también lo que la mujer encinta a la iglesia, trae esto, trae esto para que nosotros podamos conocer las promesas. Y la contraparte del dragón, ¿no? Que Juan, como nos ha dicho, es Satanás, en el cual arrastró un tercio de la parte de las estrellas del cielo, que nosotros sabemos que son los ángeles. Entonces, ahí vemos cómo la mujer se le describe de una manera muy diferente a lo del dragón. Entonces, ¿cuál es el evento? ¿Qué pasó cuando el dragón arrastra con su cola a esa tercera parte? Pues nosotros sabemos que es cuando Satanás comienza a querer ocupar el lugar de Dios dentro de la Deidad. Entonces, comienza a convencer a otros seres no caídos, a los ángeles, perdón, los comienza a predicar y a hablar prácticamente y a convencerlos. Los persuadió. El arte de la persuasión en todo su esplendor. Los convence. Ahora, ¿por qué no se le destruyó? Porque si se le destruía en ese entonces, entonces iban a ver a Dios como un dictador, no como un Dios de amor. Exactamente. Se le dio oportunidad, no quiso, entonces fue expulsado dentro del contexto de la lucha, de la guerra de la mujer contra el dragón. Y es expulsado del cielo. Entonces, todos esos contextos en lo que Juan nos dijo, pues es importante recalcarlos. Es que la finalidad del dragón era destruir por completo el producto, en este caso que es el hijo. Y los, pues los agentes de Satanás han querido crear una lucha bárbara en contra del pueblo elegido. Cabe destacar que yo les comentaba que en la visión venía un tercio de las estrellas del firmamento, que como ustedes han afirmado, pues es esos ángeles que fueron expulsados del cielo. Pero también yo recuerdo haber visto en esa visión cómo las estrellas de la cola del dragón fueron arrojadas hacia el mundo. El dragón las arrojó allá y eso nos muestra, como mencionabas, los agentes que ha tenido Satanás a través de la historia atacando al pueblo de Israel, atacando a la iglesia y atacándonos hoy en día. Algo que también está presente aquí es que el dragón va a atacar a la mujer. Nosotros tenemos la interpretación de que es cuando se va y se intenta destruir al pueblo de Dios. En el primer siglo nosotros tenemos la historia que ustedes batallaron bastante, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron realmente, fue una masacre por parte del imperio romano. O mandados a una isla de Patmos. Ah, o mandados a una isla de Patmos. Al exilio. Realmente fue una persecución brutal y es la ira y la representación que se ve por parte del dragón, que realmente el enemigo quería eliminar y roer. Por siempre la raíz de Cristo, de su mensaje, pero la sangre de los mártires era como semilla y por cada uno que moría, otra persona se convertía al evangelio. Y qué interesante, perdón, Sabriel, que te interrumpa. Lo estamos viendo en Apocalipsis, pero también lo vimos en Génesis, en Génesis 3, 15 menciona. En Amistad pondré entre ti y la mujer. Ahí está hablándole a la serpiente. La serpiente, sí, claro, claro. Y entre tu descendencia, exacto, el dragón. Y el descendiente de ella, el descendiente es Jesucristo. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. O sea que estamos viendo el desenlace aquí también en Génesis 3, 15, que el final es que Cristo va a ganar. Un pequeño demostración del evangelio y de la conclusión del plan de salvación. Se le conoce como proto evangelio, donde es el primer evangelio completamente de que Cristo vencerá y nosotros tendremos vida eterna. Desde Génesis tenemos esa promesa, imagínense. Qué interesante que el mensaje se marque desde el principio, desde Génesis. Sí, desde el principio. Y ahorita en Apocalipsis lo estamos volviendo a repetir en la visión. Tú cuentas todo, desde que se reveló Satanás allá arriba en el cielo, desde que fue destituido también, desde que engañó a Eva y a Adán, y también desde que Cristo fue vencedor sobre él. Esto nos ha mostrado una perfecta, o bueno, casi perfecta contraparte, ¿no? Dios siendo una deidad y también el enemigo teniendo una falsa trinidad, ¿no? Dios teniendo tres ángeles que envía a proclamar y el enemigo teniendo tres ranas. Luz y oscuridad. Es parte de entender el gran conflicto entre Dios y Satanás. Y ese gran conflicto se ha llevado desde que Dios era Dios y Satanás quiso ser igual a Dios. Y es muy importante porque la Biblia nos menciona, no dejes que nadie te engañe. Porque aquí hay una línea que si no estamos bien atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, podemos dejarnos engañar. Porque el enemigo es el máximo engañador, es un usurpador de primera. Se entiende, nos ha estudiado de pies a cabeza, sabe por dónde sí, por dónde no y por dónde caemos. Y Pedro nos lo dice, ¿no? Cuidado porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Incluso trató de devorar al mismo Jesús. Mencionabas tú que el hijo que nació a la mujer embarazada era Jesús. En su primera venida. Entonces, en aquel tiempo, Jesús, pues... Peligraba. Peligraba su vida, exactamente. Vemos el ejemplo, ¿no? De que mandaron soldados para matar a todos los menores. Satanás quería acabar, no solamente con nuestras vidas hoy en día, pero él quería acabar con la vida de Jesús. Con la oportunidad de... Con la oportunidad de salvación, exactamente. ¿Por qué? Porque es, como le dices, una oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Y esa es la gran lucha, ¿no? Podemos mencionar acerca de que Satanás fue arrojado hacia la tierra. Como decías, fue arrojado con toda la tercera parte hacia la tierra. Jesús, al triunfar en la cruz, logró algo especial. ¿Qué logró dentro de eso que logró victoria? Debemos entender algo. En el contexto de Job, capítulo 1, cuando dice, vienen los representantes de esta tierra. Iban al cielo, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios va a Satanás. Porque cuando el hombre cae, el príncipe de las potestades de este mundo, según lo que tenemos en Efesios, capítulo 2, es Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se destapa completamente lo que Satanás quería hacer. Queda expuesto ante el universo, ante la creación y ante los mundos no caídos. Cristo muere de esa forma. Entonces, Satanás completamente le ha quitado la autoridad y la potestad. Es por eso que Cristo después dice, toda potestad me es dada a mí. Porque pagó la deuda y no solamente la pagó, sino que hasta dio de más para que nosotros tuviésemos vida eterna. Qué feo que cuando Satanás quiso engañar a Adán, le quitó la autoridad que tenía. Y él se hizo entonces al príncipe de esta tierra. Así es. Y ahora él está gobernando. ¿Y qué pasa? Entonces Jesús dice, por aquí dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Wow. Cristo venció. Esperanza. Cristo venció. Cristo venció y de esa manera nosotros tenemos la oportunidad de seguir venciendo. Sí, de vencer también. Redimió lo que estaba prácticamente perdido. Lo que ya no tenía esperanza que éramos nosotros, este mundo. Que éramos ya la cárcel de todos esos ángeles que traicionaron a Dios, a la Trinidad. Entonces Cristo vino con su sangre y nos redimió por completo. Ese es el tema central de todo este libro de Apocalipsis. Yo les he mencionado que no es en sí la guerra. No es en sí la simbología, sino es en sí la victoria de Cristo. Porque eso es lo único que seguro que hemos de tener. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, pero queremos tener una pregunta especial para nuestro experto, la cual es, ¿cómo aplicamos a los 1260 días de Apocalipsis 12.6 el principio de día por año? Que es un principio muy importante. La pregunta es, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a tener la respuesta de nuestro experto. Antes queremos despedir a Juan. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos esta tremenda batalla. El sistema día por año encontrado en la Biblia en Éxodo 14.34, Ezequiel 4.6, es vital para el entendimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y se utiliza bajo lo que es el método histórico profético. 1260 es un periodo que se encuentra en Apocalipsis 12, el versículo 6. Tiene relación con Daniel 7.25 y también con Apocalipsis 13. Hay tres fórmulas matemáticas para describir esta numeración. Una es tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel 7.25. Y como dijimos también, en Apocalipsis 12.6 están los 1260 días y en Apocalipsis 13 aparecen los 42 meses. Ahora, los antiguos comentaristas pensaron en unificar el calendario lunar en un mes de 30 días para tener los 1260 días o años. Ahora, ¿por qué es importante este periodo profético en la historia? Porque marca un cambio en la actitud hacia el decálogo, hacia la consideración de los 10 mandamientos y hacia la interpretación de la ley de Dios. Por otro lado, también durante este periodo se producen variantes en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe, de que Jesús salva al ser humano a través de la gracia y no de los méritos del hombre. Encontramos en este periodo que va desde más o menos el año 538 de la era cristiana hasta el año 1798 después de Cristo, donde se enmarca este tiempo de los 1260 años. Curiosamente, si restamos 538 de los 1798, daría ese periodo de 1260 días o años. Una época de profundo obscurantismo con relación al entendimiento apropiado de la palabra de Dios y el mensaje de la justificación por la fe y el respeto al decálogo en manera general. Gracias a la respuesta que nos brindó el experto y agradecemos estos acertados datos acerca de los 10 por año. Pero igual, regresando, es importante tener en cuenta que poco a poco Satanás ha querido irnos atacando, más y más, 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 al punto de acabar con nuestras vidas. Ese es su objetivo. Él no busca otra cosa más que... Destruir por completo. Destruirnos por completo, exactamente. Y al destruir al mayor número posible, él ha logrado querer intimidar. ¿Y qué ha hecho en la historia? ¿Qué ha posicionado a Satanás como alguien que lo vemos como malo? A una historia reciente. Podemos hablar del 538 a 1798, que se menciona de los 1260 días, principio de día por año. Tenemos establecido eso, que hubo un imperio romano que quiso destruir definitivamente a los cristianos, pero exterminarlos en todo el contexto de la palabra. Públicamente los exhibían cuando los masacraban para que se intimidaran y dejaran de creer en Cristo. Pero fíjate cómo funcionó esto y cómo la fe del cristiano, que aún en los momentos difíciles es cuando hay pruebas y dificultades, cuando somos débiles es que el poder de Dios se perfecciona. Entonces, fue de gran impacto para la comunidad en ese entonces, cómo los cristianos permanecían fieles y decían, algo debe tener ese Dios, queremos saber más de él, y era cómo se convertían. Muchos más. Muchos más. De los que perecían. Sí, exactamente. Pero fue una etapa en la que Apocalipsis la menciona como que el dragón vomitó de su boca agua. Sí, agua, como un río para destruir a la mujer. Justamente nos menciona que los pueblos, las naciones se levantaban en contra de la iglesia, en contra de los estatutos de Dios. Y no solamente es en el pasado, también vemos lugares en nuestro tiempo actual que están sufriendo persecución. Y vamos a ver en un futuro, aún más, aún más odio, aún más rencor. La Biblia menciona que el amor se enfriará. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no por eso tenemos que sentir miedo. Y es justamente esto lo que nos dice la Biblia, que nuestra redención está cerca. Debemos regocijarnos porque nuestra redención viene pronto. Y que somos un pueblo remanente visible. Sí, somos una iglesia militante. Somos una iglesia que camina, que cuando Cristo venga, que ya quiero que venga, seremos la iglesia triunfante. Es correcto. Acerca de mencionar de que la iglesia, o de que somos un pueblo remanente, el enemigo siempre ha querido atacar específicamente al pueblo remanente, ¿no? ¿Qué características tenemos nosotros que nos hacen ser un pueblo remanente, que nos hacen mostrarnos como el punto de atención donde Satanás pone su espada? Son los que se mantienen como que íntegros y tratan de estar del lado de Dios, guardando sus mandamientos. Es algo que diferencia, ¿no? La fidelidad, sobre todo, ¿no? La fidelidad. También algo importante es que tienen el testimonio de Jesús. Es una iglesia diferente a las demás. Es una iglesia que observa el sábado y tiene otras cosas que la hace muy diferente, que es la iglesia remanente, que es la iglesia que iba a entender ese librito, que iba a ser amargo en el vientre, pero iba a poder entenderlo, que es el mensaje que nosotros sabemos que existe en Daniel. Entonces, las características de esta iglesia nosotros, pues, ya la vamos ubicando, ya se nos viene a mente una iglesia en la cual embona perfectamente con este perfil de la iglesia remanente. Has mencionado sobre el sábado. Yo creo que estamos en un tiempo de adoración. Todo el mundo adora a alguien. Hay que ver a quién estamos adorando, sea Satanás o a Dios. Y una de las razones poderosas que tenemos para guardar el sábado es eso, no olvidarnos de Dios, adorarlo, manifestar su gran poder para poder alejar un poco al enemigo y no tomarle tanta importancia. Y eso toma un papel crítico en la historia final, ¿no? Ahí en nuestras Biblias podemos buscar el capítulo 20 de Éxodo, donde se mencionan los mandamientos que Dios nos dio. Exactamente. Se menciona que el sábado es un día especial que demuestra de fidelidad por el hecho de que Dios nos creó. Y mencionábamos, Juan nos mencionaba, ¿no? Ya se fue ahorita. Pero nos mencionó que luchó contra la simiente, contra su descendencia, contra su hijo. ¿Y nosotros qué somos de Dios? Pues yo quiero pensar, no es que nosotros queremos o somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero quiero hacer un énfasis. Esa guerra de ser literal, donde hay destrucción y masacre, no solamente se queda ahí, sino es una guerra espiritual entre dos entes que realmente existen. Y que es importante declararnos de una parte, porque cuando conocemos a Él, cuando conocemos a Dios, Él nos conoce a nosotros. Pero si no convivimos en esta guerra, estamos del otro lado. Y hay que tomar algo en cuenta. Disculpa, Sabdil, creo que siempre te interrumpo. Hay que tomar algo en cuenta. Ahorita que mencionaste de los dos seres que son reales y que existen. Tenemos en cuenta que Satanás existe, que Satanás obra para mal, que Satanás nos hace daño. Y sí, es poderoso. Pero sabemos y debemos recordar siempre que Dios es mucho más poderoso. Entonces, magnificar el poder de Dios nos hace aún a nosotros mucho más fuertes y nos hace resistir mucho mejor las acechanzas del enemigo. Bueno, terminando con la idea que quería comentar. Simplemente, respecto al sábado, tenemos que tener en cuenta que somos creación de Dios. Y Satanás trata de distorsionarnos. Porque recordar el sábado es un recordatorio para nosotros de que somos sus hijos, de que somos su creación y Él quiere acabar con todo eso. Y como mencionábamos, no debemos de tener miedo porque tenemos a alguien más grande a nuestro lado. Si nosotros deseamos, y si ustedes en sus hogares desean que Dios esté con ustedes, pues no tendrán nada que temer. Tendrán la oportunidad de decirle a las pruebas, a las dificultades, Dios está conmigo, sigo adelante. Y en el tiempo final, pues tendremos una característica especial. Seremos sus hijos. Lo que también tenemos que tener cuidado en muchas ocasiones es que el enemigo, cuando vino que no podía progresar su obra de destrucción de manera bélica contra el pueblo de Dios, comenzó a mezclar la verdad con la mentira. Es que le encanta, le encanta. Y esa es la estrategia de Satanás hoy en día. Y es la manera más fácil de poder engañar a los demás. Te presento la mitad de la verdad, pero la mitad de la mentira. O hasta con un pizquito, con una gotita de mentira. Si tú tienes verdad, la verdad se contamina. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos conocer realmente la verdad? A los pies de la cruz, a los pies de Cristo, a los pies y al reflejo de la ley de Dios es cuando conocemos si nuestra voluntad es buena, es agradable y es perfecta como lo es la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque el enemigo comienza por eso. La verdad con la mentira, un poquito de mentira, mucha verdad. Entonces, esa percepción, esa sensibilidad que solamente el Espíritu Santo te puede dar a través de la lectura de la palabra y la oración, es lo que el cristiano necesita para contrarrestar las estrategias de Satanás. En el hecho histórico, la Roma pagana fue el inicio de esa etapa, ¿no? Donde Satanás quería mezclar lo bueno con lo malo, la religión con el paganismo, quería mezclar cosas que simbolizan bien, pero la mera era teniendo un propósito desencaminado. Así es. Y como decías, ¿qué debemos de hacer nosotros para poder evitar los ataques de Satanás? Mira que Efesios 6, los invito para que en caso ustedes lo puedan buscar, Efesios 6, del 10 al 18, justamente nos da claves. ¿Cómo te tienes que vestir espiritualmente para poder vencer? Hablábamos ya de que éramos un pueblo militante. En una parte de Apocalipsis habla de que somos un pueblo militante. Vamos a la guerra. ¿Cómo se visten para ir a la guerra? No van así en playera, no van muy relajados. Tienen que ir con toda la armadura puesta. Tienen que ir con la armadura puesta. Y justamente eso nos menciona aquí en Efesios. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y ahí te describe absolutamente todo lo que necesitas, que es la oración, que es la palabra de Dios, que es la comunión con Dios, todos esos conceptos que engloban la armadura del cristiano en este tiempo, porque estamos en la última etapa de la guerra final de este mundo. Estamos en guerra. Sí, prácticamente estamos en guerra. Entonces, no es como que estemos sentados y esperando a que la guerra pase. Nosotros estamos en el centro de esta guerra. El principio de esta guerra es acusar a Dios, por lo cual Satanás, que Dios es un dictador, que Dios no merece la honra y la gloria. Pero nosotros conocemos que Dios es justo porque mandó a Cristo y es la revelación máxima del carácter de Dios. Eso me da a entender que nosotros tenemos un papel interesante en la historia del día de hoy. En definitiva. Necesitamos ir a decirle a aquellos que aún no saben, que aún están en la nada. Nosotros a lo mejor estamos ahí tratando de entender y Dios dice que nos va a capacitar y nos va a dar de su Espíritu Santo para que podamos entender lo que Él quiere decir en su libro. Compartirlo. Nosotros necesitamos decirle a aquellos que están en la mentira, que no se dejen engañar por lo trivial, por lo que diga alguien que se para allá enfrente. Por mi cultura, por las tradiciones que tenga. Y es lo complicado, ¿saben? En muchas ocasiones ir con alguien y decir, ¿sabes qué? Tu cultura, como tú creciste, está mal. Es por eso que la conversión es un milagro. Ahí es donde el trabajo del cristiano junto con el Espíritu Santo genera el éxito que solamente el cielo nos puede dar. Hay que pedir tacto, hay que pedir amabilidad, hay que hacernos sus amigos. Que el Espíritu Santo mueva. Sí, Lucas 12, 12 dice, en la misma hora el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca para saber qué decir. Entonces, hay gente que necesita saber este mensaje. Necesita saberlo porque el tiempo se está agotando. Sí. Y en el tiempo final el enemigo se llevará a la mayoría, casi, casi. Y nosotros también tenemos que estar alertas porque no significa que estemos ya exentos. No, no, no. Sino que el enemigo está buscando justamente engañar a los escogidos. Entonces, aquel que mire que está ya libre, que está firme, mire que no caiga justamente. Pues tenemos que estar bien atentos. Bien atentos. Y Apocalipsis es un libro que nos insta a cada uno de nosotros, a Inda, a Nelly, nos insta a cada uno de nosotros a poder tomar con cuidado y con seriedad lo que el futuro nos trae. A poder tomar con cuidado y atención cada detalle de nuestras vidas. Y sobre todo, nuestra dependencia con Dios es una prioridad. En sus hogares, pues, tengan en cuenta que su dependencia con Dios es una prioridad tan importante que nos puede traer salvación, ¿verdad? Que nos ofrece salvación. En estos tiempos finales es fundamental la adoración exclusiva de Dios, el estudio de la palabra, la testificación en la oración. Esas cosas son las que nos van a ayudar a terminar y decir, ah, terminé la batalla, he acabado la carrera, como dijo Pablo, cuando veamos por fin regresar a Cristo y podamos ir con Él al cielo, porque es el anhelo de todo cristiano. Es la gran esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría. ¿Y cómo podemos obtener sabiduría? Quiero compartirles Santiago 1.5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, abundantemente y sin reproche. Es la única manera. Es correcto. Pues sigamos pidiendo sabiduría a nuestro Dios y qué bueno que nosotros tomamos un tiempo allá en casa o aquí para estudiar la Biblia. Tomemos en cuenta de que Dios es más fuerte que el enemigo, que el enemigo ya está vencido y que nosotros podemos lograr grandes cosas a través de la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Esperamos que este estudio haya sido de beneficio para cada uno de nosotros y también para nuestros amigos. Es un estudio muy abarcante y muy profundo y deseamos que las bendiciones de Dios también estén con los temas.